Te has preguntado alguna vez Por fin entiendas, soy de ti ¿Notaste alguna vez Todas las estrellas que he encendido para ti? Pa' que encuentres el camino de regreso a mi Y no te pierdas en la noche fría Moriré por si no sabes todavía No me bastaría en siete vidas a tu lado Ni me alcanzarían las caricias que he guardado para ti No van a caducarse mi pasión Los latidos de tu corazón Me dicen que tú sientes lo mismo que yo Te has preguntado alguna vez ¿Por qué me quedo sin palabras? Y se me parte el alma en dos Cuando hay dolor en tu mirada ¿Será que aún no lo sabes? Soy de ti Lo diré más fuerte Escucha, estás por ti No me bastarían siete vidas a tu lado Y me alcanzarían Y me alcanzarían las caricias que he guardado para ti No van a caducarse mi pasión Los latidos de tu corazón Los latidos de tu corazón Me dicen que tú sientes lo mismo que yo 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 Quiero